Hola a todos viñadictos, aquí estoy revisando estas viñas de heladera a ver qué tal están, que la verdad que tras las intensas lluvias han sufrido un poquito. Mira, os quería contar hoy una historia acerca de un comentario del otro día, una conversación con un viticultor que me pedía ayuda para solucionar sus problemas de hiesca y yo le comentaba que la mejor solución es hacer podas de calidad, pero él quería que yo opinara acerca de una serie de productos que le habían ofrecido, que él había oído, etcétera, etcétera. Le estaban intentando vender crecepelos, como sucede muchas veces en agricultura y ha sucedido a lo largo de los últimos 100 años. Y le insistía que la única solución de momento que conocemos válida y duradera es hacer podas de calidad, que además no tienen impacto sobre sus costes, solo tienen un cambio en su manera de pensar. Pero a veces esto es lo difícil, lo difícil es cambiar la manera de pensar y lo fácil es comprar algo que, bueno, ya veremos, no sé si hace algo, pero bueno, yo estoy echando, ¿no? Entonces preferimos no cambiar la manera de pensar que gastarnos el dinero de manera estúpida en cosas que no valen. Y esto es lo que os quiero contar en las newsletters. Este tipo de historias más en profundidad y sobre todo ofreceros una formación que no sean crecepelos, que sean aplicables, sean reales desde el minuto uno. Ya sabéis, entrar en la página web www.juliopreto.es y ahí tenéis toda la información, suscribiros, porque de otra manera os estáis perdiendo todas estas historias. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.